Iba yo en mi camioneta Un domingo por la tarde Y en la esquina una carreta Una mujer rendía tamales Estaba cabrón el sol Pero más cabrón el hambre Cuando vi la luz en verde Avancé muy pensativo Me quedé viendo al espejo Algo había presentido Vi que se acercó una moto Y alguien le enseñó un cuchillo La tamalera con las manos levantadas Miro cómo se llevaban El dinero que con tantos sacrificios se ganaban La comida de sus hijos que en su casa la esperaban Pero la sangre no me pude quedar quieto No tardé pa' detenerlo Con la super en la frente Antes de mandarlo al infierno Lo llevé a pedir disculpas Y a regresar lo ajeno Y a su compa Luis R. Conríquez Y puros corridos Para el mundo ¡Pierro! 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 Santero era su hijo Para mantener bien sus vicios Asalto a su santa madre Y piso todos sus sacrificios Por favor no le hagan nada Yo merezco este castigo Por no saber educarte Hijo malagradecido